Oigan, ¿qué está haciendo el jefe? Espero que no rompa mis figuritas, que las guardo debajo de la mesa. Espera, ¿de qué son las figuritas? Las figuritas oficiales de Sociedad de Demonios. Tengo una tarjeta de Juan, super mega rara ahí adentro. ¡Qué decepción! Shanna, y ustedes tres, conmigo. ¿Pasa algo, Nefer? Harán lo que les digo sin cuestionarme, ¿entienden? Por supuesto. Escuchen, tenemos que atar todos los cabos sueltos que quedan ahora. Primero, hay que deshacerse de Rodrigo Reis, y Liliana Freya. Pero si acabamos con ella, Marcos. Perdón, no dije nada. Yo tengo que ocuparme de otro asunto mientras tanto. Pero antes, voy a detectar dónde se encuentran esos dos. Una vez que los halle, irán y terminarán con el trabajo. Ya estoy aquí. Toda la noche con esos niños de Grey fue dura. Y lamentablemente, no sabían casi nada. Espera. Ustedes, esto es propiedad privada. Mis disculpas, oficial, pero ahora, este territorio está al nombre de Marco Freya. ¿Qué? Sí, tenemos los papeles en nuestro lugar de trabajo. Si quiere le podemos mostrar una foto, o que uno de nuestros colegas venga con una copia. Sí, y si nos ataca, estará rompiendo la ley que tanto respeta. Así que, ¿qué es lo que hará, oficial? Estos malditos niños. Si tienen el papeleo, no hay nada que hacer aquí. Rodrigo, perdóname. Debe suponer que sin ti, o Matías, los mercenarios de Grey buscarían cada esquina hasta encontrar esos papeles. Pero ahora, la prioridad es encontrarte. Siento que queda muy poco tiempo. Deberías dejar que te cure. Oye, Rodrigo. ¿Dónde está Junín? Junín fue valiente, y jamás dejó mi lado cuando luchamos, incluso cuando sabía que perderíamos. Perdóname, Junín. Te he fallado. No lo entiendo. Junín siempre me dijo que no podía morir. Liliana, escucha. No, es que literalmente me lo dijo así. Él no puede morir. Lo siento. Y sé que estás absorbiendo lo de Junín, pero hay algo que debo saber. En el duelo, Marcos mencionó que Ceroboros pertenecía a su hermanita. Perdón, Rodrigo. Créeme, sé que no fue correcto ocultártelo, especialmente luego de contarte de lo de nuestras familias. Pero, necesitaba vigilarte, estar cerca tuyo por si Marcos aparecía, e intentase eliminarte. Si te decía quién era, de seguro no hubieses confiado en mí. Ya está. Créeme, hay muchas cosas por lo que podría estar enojado. Pero esto, no es una de esas. Te agradezco por tu sinceridad. Ya parecemos de una terapia grupal. Buen punto. Aún así, no necesito curarme ahora mismo. Lo que necesitamos, es que esto termine de una buena vez. Pero para hacer eso, necesitamos seguridad. Especialmente, si vienen a por ti también. Pensé que Rodrigo estaría furioso, y se trataría de vengar de mi hermano. Rodrigo, hasta ahora, sigo subestimándote. Realmente hay una luz al final de este túnel. Probablemente el templo ya no es seguro, es donde más me van a esperar. Deberíamos encontrar a Tobías, sería nuestra mejor opción. Sí, tienes razón. Mientras antes nos vayamos de mi lugar, mejor. Ve al punto. Tan carismático como siempre, grandulón. Nunca llaman a alguien en medio de la nada, en plena noche, solo para hablar. No me hagas perder el tiempo. Oh, créeme. Esto es muy importante, demasiado, diría yo. Pero sabes, te felicito por todo tu progreso. Eres más proactivo, más letal, más poderoso, especialmente con tu poder espiritual. Y tienes en tus manos a varios de los monstruos más poderosos que he visto. Nada mal, Marcos Freya, nada mal. Pero. También eres inestable, persigues un objetivo que no te satisfacerá, y que te condenará el resto de tu vida. He conocido a muchos como tú, Marcos Freya. Esos hombres con un gran potencial, pero que no tuvieron la fuerza como para explotarlo. Y en tu caso, eres demasiado peligroso como para dejarte suelto. ¿Piensas matarme? Perceptivo, ahora entra en la lista también. Es una lastima, honestamente. Con ese cuerpazo, nos hubiésemos divertido mucho. Pero bueno, el trabajo está antes que el placer. Aunque, me gustaría tener una última ronda contigo. Un duelo contra mí. Oye, si te voy a eliminar, al menos algo de diversión puedo tener. ¿Piensas que soy un mero peón? Que solo soy un loco guiado por la ira, y que no tengo salvación. Pero cometiste un grave error. El pensar que me podrías dar pelea, será lo que te condenará. Sí, Marcos Freya. Me gusta esa actitud. Vamos, demuéstrame todo tu poder, toda tu ira, tu desesperación. Y hagamos de tu última noche, algo que ambos recordaremos. La condición es un dragón de nivel 4 para abajo. Ven a mí, dragón golpeador. Agrego al lanzamiento del sector de arranque del deck a mi mano. La condición son dos dragones. Invocación por Link, dragón de Limbroso. Por Axor Uther, agrego atrasador cohete. Seteo una carta y termino mi turno. Esperemos que esto dure algo al menos. No me decepciones, Marcos Freya. Lo que faltaba. Lidiana, detrás mío. Si acabamos con ellos dos. Debo hacerlo, no puedo retroceder. ¿Qué haces? Ellos están con Marcos. No me atacarán. No quiero ser pesado, pero ese tipo iba a por ti. Pensé que sería más fácil. Pero ahora realmente veo la posibilidad. La posibilidad de que maten a estos dos frente a mí. Pero si no lo hago, Nete y los demás me dejarán de lado. Maldición, solo muere Rodrigo Reis. Rodrigo, detrás. Yo, no. No puedo moverme. N. Este tipo va a matarme. Aparece, Luna Luz, Leona Bailarina. Y por el efecto de mi pollo, al ser desterrado, no puedes activar cartas durante la fase de batalla. Ahora, ataca a Cero Goros. Y por el efecto de mi leona, después de atacar a un monstruo, puede destruir a todos los monstruos de mi oponente, invocados especialmente. Y eso no es todo, Marcos Freya. Porque verás, mi leona puede atacar dos veces por fase de batalla. Así que vea por él, Luna Luz Leona Bailarina. ¿Sientes eso? ¿Ese daño real que le has causado a tus oponentes durante tus últimos duelos? Imagínate que tanto le habrá dolido al abogado, y hasta él supo aguantárselo mejor. Seteo una carta y termino mi turno. Vamos, Marcos Freya, levántate. Eres patético, más de lo que esperaba. Incluso si logras superarme, no tienes salvación. Dante y Tomás irán a por ti. Con nuestros contactos e influencias, destruiremos todos los que te importan, y al final, acabarán con tu miseria cuando estén satisfechos. Eres muy débil. Y ya es demasiado tarde. Traicionaste a la poca gente que te quería, y nunca recuperarás esa confianza, ese anón. ¿Te gusta mucho dar monólogos, especialmente cuando crees que vas a ganar? ¿Qué tan ingenua eres? Déjame demostrarte, como tú misma te condenaste, al destruir a mis eroboros. ¿Qué dices? Solo tienes 200 de vida. Y si no lo recuerdas, puedo negar habilidades. Es tu fin. En la fase final de tu turno, por los efectos de mis cohetes destruidos, invoco a otros 2 de deck. Robo. Activo lanzamiento del sector de arranque. Por su primer efecto, invoco a trazador autocohete. Destruyo mi campo por trazador, e invoco a un autocohete. Y se invoca delirioso por su efecto. Hablo el circuito del juicio. Las condiciones son al menos 2 monstruos perfectos. Tu furia renacerá otra vez, mi dragón del civerso. Ruge, destruye, evapora todo en tu camino, y ayúdame a librar mi juicio sobre estas basuras. Invocación por Link. Maniféstate, dragón bomba topológico. Activo calis prohibido, y niego los efectos de topológico, dándole 400 de ataque en el proceso. Activo renacer al monstruo. Aparece, borre carga. Y para finalizar. Con mis cohetes, y... Finalmente he accedido a ti, mi alma, mi más poderoso monstruo, que exterminará todo lo que está a tu paso. Ayuda a tus hermanos y espíritus en su interminable lucha, y somete tu juicio ante estos infieles. Invocación sincronizada, dragón borre carga salvaje. Ahora activo su efecto. Equipo a 0 gorros, y él gana la mitad de su ataque, y 4 contadores. Y ahora activo mi habilidad, la unión eterna. Te condenaste. Activo mi habilidad, negación suprema. Ahora mis monstruos ganan 500 de ataque por cada monstruo que posea en el campo. ¿Qué? Espera, yo te lo me de. Y eso te pasa por subestimarme. ¿Piensas que no estaba preparado para tu habilidad? Unión eterna solo se puede activar si tengo mil o menos de vida. Y no puede ser negada, si tengo 500, o menos. No puede ser. Entonces, durante todo este tiempo, él predijo cómo iría este duelo. Ese es tu problema, ilusa. Como estás en la cima, esperas ciertas cosas de gente de tu nivel. Pero jamás podrás predecir las sorpresas de uno en el fondo del barril. Deberías entenderlo, una vez estuviste allí también. Es el fin, luchemos. Borre carga y topológico, ataquen a su leona. Activo fuerza del espejo. Sabes que eso no funcionará. Por el efecto de mi alma, le saco un contador. Y se niega la activación de tu fuerza del espejo. Continúen con su ataque, mis dragones. Por mi negación suprema, mis monstruos no son destruidos en el turno que la uso. Lastima para ti, eso no te salvará. Ahora mi dragón, aplica tu juicio ante estos infieles, y acabalos. ¿Es realmente el fin? Pero... ¿por qué? ¿Por qué no acabas con el trabajo? Hospital Norte, necesito una ambulancia. Cinco cuadras abajo del Templo del Norte, hay una chica herida de un disparo, no sé bien si le dio en el hombro o incluso en el pecho, así que por favor, vengan rápido. Tú misma lo dijiste. Perdería todo si acabase con tu vida hoy mismo. Además, para referirme a una ilusa. El trabajo está antes que el placer. No volveré a meterme con tu gente, pero tú harás lo mismo con la mía. Si no es así, entonces ahí te destruiré, y lo que pase después, será todo por tu culpa. Hasta nunca, perdedora. Jefe. Oiga jefe. Sé que no quiere hablar, pero es importante. El asalto de la joyería fue un fracaso, y dos de los nuestros fallecieron. Déjenme solo. ¿Qué dices? Oye subnormal, gente murió por tus órdenes, al menos podrías darte vuelta, y así... Es su última advertencia. Liliana. Perdóname. Maldición, joder, ¿qué voy a hacer ahora? Lo sé muy bien, pero... Ya no hay nada más por qué pelear. Por favor. Tío. Matías. Juli. Liliana. Necesito una señal. Algo. No vengo a luchar. Shanna, me dijo que le perdonaste la vida, luego de lo que hizo. Ya no voy a ir más a por ti y tu gente, Rodrigo Reis. De hecho, te debo un favor ahora, y vengo a pagarlo. Ese sujeto. El abogado. Matías Vera, está vivo. El abogado. El abogado. El abogado. El abogado.